Segundo bloque de información en TVK Noticias, momento de hablar del clima. ¿Cómo estuvo la temperatura hoy en nuestra ciudad? Una jornada agradable con presencia del sol, pero también de viento. Porque llegó el mes de agosto, comenzaron los vientos y hoy estuvo presente. La mínima registrada en el día de hoy fue de 7 grados y la máxima llegó a los 18. Vamos a conocer el pronóstico del tiempo para mañana. Se prevé una mínima de 7 grados, una máxima de 20. La humedad relativa del ambiente se calcula en el 65%, presión atmosférica 1.016 hectopascales. Y el viento correrá del sector noreste a 11 kilómetros por hora. Se prevé para mañana una jornada con el cielo parcialmente nublado. Agitada sesión se espera mañana en la Cámara de Diputados de la provincia porque ingresará a un proyecto presentado por el FREPAN. El mismo tiende a la interpelación del ministro de Seguridad, Juan Carlos Tierno, a raíz de la situación vivida en la zona rural de Lonquimay, donde lamentablemente perdió la vida Santiago Garialdi por un disparo efectuado por la policía provincial. TV Con Noticias dialogó telefónicamente con la diputada Testa y esto dijo respecto al proyecto que será presentado mañana. Nuestro proyecto de autoría del doctor Zavaroy, de quien les habla, fue presentado la semana pasada. Supuestamente se suspendió la sesión, o sea que no tuvo ingreso. Este proyecto va a ingresar mañana, como corresponde, por el orden administrativo que le compete. Todo lo que tenemos son versiones periodísticas. Por un lado sabemos que la diputada mayoral había aceptado y que estaba predispuesta a pedir explicaciones al ministro Tierno sobre el hecho acontecido. Nosotros no tenemos previo al ingreso de un proyecto una decisión. O sea, lo que suponemos es que mañana jueves tenemos sesión, ingresa por sesión y no sabemos si vamos a tener la posibilidad de pedir tratamiento sobre tabla y que se especifique fecha y hora para realizar la interpretación al ministro. Podemos llegar a tener una anticipación mañana, 10 de la mañana, donde se produce la labor parlamentaria, que es previa al desarrollo de la sesión, donde se reúnen todos los presidentes de los bloques. Lo que se acuerda ahí es lo que se va a desarrollar en la sesión. Yo infiero dos posibilidades. Una, que se trate de pedir tratamiento sobre tabla. Y la otra posibilidad puede ser, entra por sesión, se le da destino a una comisión, el expediente, o sea, el proyecto ingresa a la comisión y en el debate de esa comisión, que debería ser a la otra semana, se definiría la metodología de la interpelación, la fecha, el horario y el lugar. Depende del posicionamiento del partido oficialista. Nos confiamos en lo que han ido informando periodísticamente diputados del partido justicialista. La figura de interpelar no está dentro del reglamento interno de la Cámara de Diputados. Entonces, la interpelación se da dentro del ámbito de las comisiones. Lo que nosotros pretendemos es que sea en el ámbito de la Cámara donde haya un moderador y donde los 30 diputados podamos consultar, preguntar, sacarnos dudas, especialmente sobre los hechos acontecidos. Nuestro rol como legislativo es que el ministro de Seguridad, el señor Tierno, dé explicaciones de qué directivas le dieron para que los agentes puedan proceder de la manera que lo hicieron. Allí escuchábamos lo que decía la diputada Patricia Testa y seguramente todas las miradas mañana van a estar puestas sobre la Cámara de Diputados en relación a este proyecto, a la interpelación del ministro de Seguridad y se espera, además, el apoyo del bloque oficialista del PJ. Vamos a cambiar el ámbito de la información, vamos al Hospital Gobernador Centeno porque allí se están realizando varias obras, entre ellas las casitas que están pegadas al edificio central sobre la calle 17. TV con Noticias estuvo dialogando con Rafael Passarini, quien está a cargo del área programática y esto nos dijo en relación al avance de las obras. Bueno, en lo que respecta al área programática, el sector de chalet que ustedes ingresando por las 17 ven hacia la derecha se está haciendo recambio de techos, arreglo de mampostería en el área, ahora es auditoría, que es el segundo chalet y el último de los chalets donde funciona vacunación. En este caso, los techos y arreglo de baño, mampostería, son estos del 66, así que hay cañerías y algunas situaciones que había que mejorar. Y después, bueno, hay una ampliación grande en el área de bacteriología, que es el penúltimo chalet, que, bueno, acá la ampliación es ya de ese servicio para mejorar su rendimiento, ¿no es cierto? Hace dos meses y tienen un plazo de un año en total. Así que, bueno, por lo que vemos, van rápido, pero los plazos y los controles ya son de obras públicas, ¿no? Del Ministerio de Obras Públicas. La vacunación, el tiempo que estuvo sin techo, se reforzó los centros de salud para que la vacunación se hiciera así. Hay mucha gente que está acostumbrada por comodidad o por tradición a utilizar el servicio de vacunación del hospital. Pero todos los centros de salud tienen la vacuna y lo hacen cerca del domicilio y en las mismas condiciones y con personal altamente capacitado. Entonces, en este caso, se suspendió la atención al público ambulatorio, se mantuvo la vacunación de los recién nacidos y de esa forma nos arreglamos. Ahora, estaríamos volviendo a la normalidad con algunos detalles que están quedando, como pintura. Pero ya serían sectores y no todo el ámbito que queda fuera de servicio. En este caso, se van haciendo por sectores los arreglos. Y estamos vacunando de 8 a 20, depende un poco también del frasco de vacuna. El frasco de vacuna tiene un límite de 8 horas. Cuando hay multidosis, cuando son más de una dosis, el frasco tiene que utilizarse dentro de las 8 horas. Entonces, pero bueno, se pueden acercar y en general de 8 a 20 estamos vacunando. Aquellas personas que tengan que vacunarse o llevar a sus hijos para completar el calendario de vacunación, también recuerden que lo pueden hacer en los distintos centros de salud de los barrios de nuestra ciudad o en las distintas postas. Ahora los dejamos con un compacto sobre el hockey, la actividad que se disputó el fin de semana en nuestra ciudad en una nueva fecha del campeonato de hockey femenino. El pasado fin de semana se disputó la decimotercera fecha de hockey femenino en instalaciones del Club Sportivo Independiente y Pico Fútbol Club. Los partidos en nuestra ciudad concluyeron con la victoria de Independiente de Pico por 3 a 0 ante la Barranca B, mientras que Pico Fútbol Club perdió 1 a 0 con Estudiantes B. El resto de los partidos terminaron con la victoria de Estudiantila Deportivo Federal por 2 a 1. Estudiantes A goleó a Olbois de Trenel por 5 a 0 y la mayor goleada fue en el partido que disputaron la Barranca A, que le ganó 8 a 0 a Ferrocarril Oeste de Intendente Alviar. La tabla de posiciones para la primera división de damas quedó de la siguiente manera. La encabeza el Club Sportivo Independiente con 36 unidades, seguidos por Estudiantes A con 33, la Barranca A 27, la Barranca B 22 puntos, Pico Fútbol Club está en el quinto lugar con 20 puntos, seguido por Estudiantes B con 17, Estudiantil 11 puntos, Ferrocarril Oeste de General Pico y Olbois de Trenel están en el octavo y noveno lugar con 8 puntos y cierran la tabla de posiciones Deportivo Federal con 3 unidades y en el fondo de la tabla Ferrocarril Oeste de Intendente Alviar. Mientras tanto, los días 4 y 7 de agosto, el seleccionado sub-14 de la provincia participará del Campeonato Argentino de Hockey que se disputará en el Club Ciudad de Buenos Aires. Nueva pausa, vamos a conocer información breve del ámbito nacional y al regreso estaremos con otro de los temas del día, la modificación que proponen los diputados sobre la ley que regula la actividad de los psicopedagogos en la provincia de La Pampa. A juicio oral. El juez federal Sebastián Casanelo envió a juicio oral y público al empresario detenido Ibar Pérez Corradi por supuesto encubrimiento de lavado de dinero de fondos provenientes de la llamada mafia de los medicamentos. El magistrado rechazó un pedido de la defensa de Pérez Corradi para declarar y dio por cerrada la investigación. Ahora se debe sortear el tribunal oral que intervendrá en el caso. El gobierno nacional formalizó a través de un decreto de necesidad de urgencia la creación de la cobertura universal de salud. La iniciativa será financiada con dinero retenido del Fondo Solidario de Redistribución. Dispone por única vez la suma de 8.000 millones de pesos. Macri dijo que la cobertura universal de salud apunta a garantizar el acceso a la salud de toda la población. Negó todo. El detenido exsecretario de Obras Públicas de la Nación, José López, negó que se hayan desviado fondos públicos en la construcción de las viviendas de la Fundación de Madres de Plaza de Mayo y señaló que el control correspondía a las provincias o municipios donde se hacían las obras y no al gobierno nacional. López declaró durante dos horas ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. ¡Suscríbete al canal!